Bienvenidos a Ñan de Yaráñeé. En esta edición dominical presentamos la liturgia de la palabra con el padre Víctor Luis Caballas, sacerdote saliciano carisma de San Juan Bosco. Queridos hermanos, estamos en el décimo quinto domingo del tiempo ordinario. La palabra de Dios siempre viene a ayudarnos, son las tres lecturas que tenemos en este domingo y que debe fortalecernos en nuestro camino de fe. Cada uno de nosotros en la medida en que entiende y se enriquece de la palabra de Dios también puede hacer, como nos dice el Papa en este documento tan lindo, sobre el camino a la santidad para que cada uno entienda cómo tenemos que seguir caminando y cómo tenemos que seguir enriqueciéndonos desde Dios. Siempre de un Cristo que se nos regala, de un Cristo que se nos ofrece, de su generosidad total. Veamos hacia dónde hoy Dios nos está invitando a caminar. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la dirección que tenemos que tomar? La primera lectura la tomamos de la profecía de Amós. Estamos en el capítulo 7 del versículo 12 al 15 del profeta Amós. Amós es un profeta que nos habla bastante fuerte, ¿verdad? Es enviado, él es del sur, pero sin embargo va a predicar al norte, a una ciudad, la de Samaría, toda esa región que vivía bastante en la opulencia. Escuchemos un poco entonces cuál es la reacción que encontramos en este capítulo. Amós respondió a Amós. Amós respondió a Amós. Juntos como el Señor nos llama dentro de la vocación para predicar, para anunciar, para decir, no tener miedo, para ir a denunciar también las cosas negativas. Ciertamente que Amós no tiene aquí ninguna institución, ¿verdad? Nadie que le esté avalando, nadie que le esté avalando, no tiene así una estructura legítima, porque él mismo se presenta y dice, ¿eh? Ahora hay potás, tengo que aprovechar, ¿verdad? Están aprovechando de Dios, están aprovechando, viven en la opulencia, hay mucha injusticia. Nosotros estamos aquí en el capítulo 7, pero leyendo un poco antes todos los otros capítulos, cómo se nos presenta y cómo nos presenta el profeta Amós, nos habla de muchas desigualdades, nos habla de mucha pobreza, de mucho abandono del pueblo, de la gente. Hay muchas desigualdades, mucha pobreza, muchos niños en las calles, mucha familia sin trabajo, etc. Y bueno, esperemos que nosotros seamos cristianos de la gente, seamos verdaderamente personas convencidas, personas que viven profundamente el encuentro con Cristo. Y entonces, así podemos ser de la gente, es decir, llegar hasta los necesitados y desde ahí levantar, ¿verdad?, a la gente, ayudarlos. Pero no dando, ya dijimos, el pescado, sino que ayudar a que las personas puedan crecer. Entero vea, goñan de vale, pero entero vea, ni incótene, vea esa oportunidad para poder salir. Esa es la promoción humana, eso es caminar juntos y eso es lo que hoy justamente la palabra de Dios nos invita a entender. ¿Por qué Amasías, que es un sacerdote de Betel, Betel dentro del Reino del Norte, que tenemos que saber que estos santuarios, dos que se habían hecho con Jeroboam, justamente habían causado la división, el diábolos, que quiere decir dividir. Esto sucedió con Jeroboam. Ya estamos en el 931 cuando había sucedido eso. Ahora ya estamos prácticamente en el 750, del 931 al 750. Y después sabemos que en el 721 se va a destruir totalmente Samaría. Y aquí viene a predicar a Mos, pero él cuenta y dice, porque el otro le reta. Y es el mismo sacerdote, ¿verdad? Pero claro, estaba en una división con los del Reino de Judá. Estaban en división con los de Jerusalén. Sabemos que el Reino del Norte había comenzado con Jeroboam y los del Sur, que había quedado después de que había muerto Salomón con su hijo Roboam. Y viene la escisión del Reino. No, ante esta situación, ciertamente que cada uno oñemo un bareté. Y cada uno dice, no, nosotros nos quedamos aquí, nosotros hacemos de esta manera, nosotros tenemos nuestro templo. Y claro, aquí entonces Amos siente este llamado de Dios, va y predica contra el templo de Betel. Y ahí es donde le sale al frente, ¿verdad? Claro, porque le está diciendo la verdad, le está diciendo que tiene que convertirse. Y entonces no acepta. Le dice, vete de aquí, vidente, profeta, refúgiate en el país de Judá. Tejo llegue en deroga, porque el otro era de Judá, era del norte, el Aztecua, abajo. Le dice que se vaya, un poquitito más al sur de Belén. Un pueblito que hasta ahora existe, ¿verdad? Tejo. Y después dice, gánate allí tu vida y profetiza allí. Ahí está. Vos tenés que callarte nomás. Vos tenés que ser un profeta, un vidente que hace lo que dice el patrón. Ahí está. Porque este es un santuario del rey, ¿viste? Betel es un santuario del rey, un templo del reino. ¿Por qué vas a venir aquí a profetizar contra nosotros? No queremos escucharte. Venís a dividirnos, venís a decirnos la verdad. Y la verdad siempre pica. Y eso no nos gusta. Y entonces Amós vuelve a responderle, ¿verdad? A Macías, a este sacerdote del templo de Betel. Yo no soy profeta ni hijo de profetas. O sea, es decir, yo no soy profeta de vocación o no soy profeta por profesión. Esto aquí va a ser un poco difícil porque es un poco largo para predicar todo. Pero existían los profetas que ya venían, eran como profesión, ¿verdad? O sea, nacían dentro de un grupo de profetas, hijos de profetas. Y entonces, por lo tanto, ellos también después ejercían esta profesión. Y hacían como el primer anillo, ¿verdad? Del rey mismo. Entonces estos profetas, claro, si están en el primer anillo, tienen que responder a quién? A su patrón. Tienen que responder al patrón. Y tienen que decir lo que le gusta al patrón, al rey. Pero sin embargo, él les dice, yo no soy hijo de profeta. Si yo vengo aquí, vengo porque soy enviado por Dios. Yo soy pastor y cultivador de sicómoros. Y él me llamó y me dijo, ve a profetizar a mi pueblo israelí. El Señor también a cada uno de nosotros nos llama a profetizar. Nos llama a cada uno de nosotros a denunciar lo que nos está viendo. A denunciar aquello que sale fuera del camino de Dios. Y volvemos enseguida con más Ñandellara Ñe. Ñandellara Ñe. Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandellara Ñe. Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. El martes 17 de julio nos visita el Padre Luis Azano. A las 19 horas celebrará la Eucaristía en la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. A las 20 horas brindará una conferencia a todos los presentes. Te esperamos. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Don Bosco 8 16 Casi Humaitá. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. Amén, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos su salvación, y danos su salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos su salvación, y danos su salvación. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos su salvación, y danos su salvación. Seguimos en este domingo con nuestra reflexión de los domingos Ñan de Yara Ñe. La segunda lectura de este décimo quinto domingo tomamos de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Iniciamos, justamente, este libro, estamos en el capítulo 1, del versículo 3 al 14. Y nos dice lo siguiente, Bendito sea Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo, con toda clase de bienes espirituales en el cielo, y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme a Beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio en su querido Hijo muy querido. En Él hemos sido redimidos por su sangre y hemos recibido el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia que Dios derramó sobre nosotros, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al designio misericordioso que estableció de antemano en Cristo, para que se cumpliera en la plenitud de los tiempos. Reunir todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, bajo una sola cabeza, que es Cristo. Y así continúa un poco esta lectura del día de hoy, la segunda lectura. ¿Qué es lo que el Señor hoy nos presenta con esta carta que escribe Pablo a los cristianos de Éfeso? En primer lugar, quiere cantar y decirnos la maravilla de Dios, cómo Dios obra maravillosamente, cómo Dios va haciendo su historia de salvación. Es mirar entonces, porque está haciendo un resumen de todo lo que nosotros podemos encontrar desde el Antiguo Testamento, cómo Dios va obrando elementos positivos, lindos, que nos tienen que entusiasmar, ¿verdad?, para vivir bien. Una vez que entendamos la palabra del Señor, nosotros podemos vivir mucho mejor, porque podemos entender el mensaje de salvación y desde ahí entonces, muchas veces nos desviamos del camino del Señor, no porque nosotros queremos así directamente. Yo pienso que dentro de la opción fundamental que todos tenemos, dentro de la moral se estudia esto, la opción fundamental, como decía un gran autor, Herring se llamaba, era un alemán, es muy interesante porque cada uno dice, yo soy cristiano, yo me bauticé, yo tengo a Cristo en mi corazón, decimos, pero muchas veces nosotros vivimos de acuerdo a un pensamiento nuestro, a una elaboración nuestra, de nuestra propia religión, ahí está. Nosotros vamos elaborando y nosotros vamos viviendo de acuerdo a lo que nosotros vamos diciendo cómo tiene que ser. Y sin embargo, aquí nos está proponiendo una síntesis de salvación que nos dice, este es el camino que todo cristiano debe vivir. Por lo tanto, esta es la maravillosa obra de Dios, ¿verdad?, con su amor que Él hizo en nosotros. Y aquí nos hace, nos invita, ¿verdad?, a meditar, a saborear, a saber cuáles son estas acciones. ¿Qué es lo que Dios hizo con nosotros entonces? El hecho, por ejemplo, a ver, un poco de bendecirnos, de elegirnos, de llamarnos a ser santos. Y nos dio, sobre todo, su gracia. La gracia significa su propia presencia. La creación, cuando hablamos, ¿se acuerdan que Dios toma el barro? El adamá, el adam, quiere decir eso, la tierra, nuestra debilidad, nuestra fragilidad, pero después nos da su gracia. Ese es el nefesh, es la presencia de Dios mismo en nosotros, que nos fortalece, que nos levanta, que nos hace vivir auténticamente como cristianos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tenemos que reconocer y mirar. Esta lectura del día de hoy, en esta segunda lectura que tenemos en la Carta de los Efesios, nos llama entonces a mirar de una forma positiva. Es la forma linda en que el Señor nos anima y nos dice, bueno, ánimo, porque ñandéñara con ñandében de sí, ñandéñara con embayteñan de vejina, aopeas entonces la ñandéñana en bombareteana. Y es eso lo que nos tiene que ayudar a vivir con generosidad. Por eso, comienza bendiciendo a Dios, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Jesucristo es justamente presentado. Aquí está Pablo, nos presenta la centralidad de Cristo, ¿verdad? Todo comenzamos desde Cristo, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos dice enseguida. Y desde ahí, Dios nos bendice en Cristo, con todos los bienes espirituales, en el cielo y en la tierra. Es decir, fuimos electos por Dios, somos el pueblo elegido. Este himno que nosotros encontramos aquí es un himno de victoria. Es un himno para que cause alegría en nosotros. No podemos quedarnos cabizbajos. Y por qué? Y porque nosotros fuimos bendecidos por Dios. En la medida en que somos bendecidos y tenemos la gracia del Señor, nos llama esta segunda lectura del día de hoy, también nosotros a ofrecer lo mejor de nosotros mismos, ¿verdad? El mundo que nos ha regalado, en este mundo donde estamos, nos ha llamado para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia. Esta ya es entonces la condición. Si Dios nos da todo, si Dios nos regala todo. Todo lo que somos le debemos a Dios. Todo lo que somos Dios nos regala. Por lo tanto, Él nos ha predestinado a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Aquí hay otra condición y otra gracia. Siendo criaturas, siendo los más importantes dentro de la creación, nosotros tenemos la filiación adoptiva como, justamente, a través de su Hijo Jesús. En la medida en que nosotros siempre hemos dicho, nos adherimos a Cristo. En la medida en que nosotros entendemos el cristocentrismo, ¿verdad? O sea, todo se dirige y se centra en la persona de Cristo. Y en la medida en que nos adherimos, creemos, creo en Ti, Señor, claro que después nuestra vida va a cambiar también. Porque desde ahí vamos a comenzar a organizar nuestro chip, nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Apepe, tu ishaña cambiata. Apeango dice la conversión. Entonces, queridos hermanos, continuamos en este domingo nuestra reflexión. Volvemos enseguida con más Ñandeyara Ñe. Ñandeyara Ñe invita al taller El Pecado y Sus Consecuencias. Recomendado para agentes pastorales, catequistas, profesores de religión e interesados en general. Jueves 5, 12, 19 y 26 de julio, desde las 20 horas. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Más información al 0981 505036. Este domingo en la explanada del Santuario María Auxiliadora, desde las 9 horas, feria de comidas a base de pescados, a cargo de la comunidad de Varadero, San Francisco de Sales. Chupín de pescado, empanadas, caldos, bocaditos y mucho más. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Promoviendo en la comunidad los valores de la evangelización a través de la promoción humana. Más información al 0981 505036. Estamos volviendo con Ñandeyara Ñe. Y ahora en este momento queremos reflexionar sobre el evangelio de este décimo quinto domingo del tiempo ordinario. Siempre decíamos, y esta palabra es importante, comprenderlo y entenderlo. Es la pedagogía de la iglesia. La iglesia nos presenta los elementos necesarios para nuestro camino espiritual. Para que cada semana nosotros podamos comprometernos con Dios. Comprometernos desde nuestro ser hijos de Dios, por adopción ciertamente. Y a través de su palabra fortalecernos y hacer este camino de salvación. Hoy tomamos del evangelio de San Marcos. Nosotros estamos en este ciclo B, en el que todo corresponde al evangelio de San Marcos. En estos días domingo. En este décimo quinto leemos el capítulo 6 del 7 al 13. Y dice, Jesús llamó a los doce y los envió de dos en dos. Dándole poder sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero. Que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Les dijo, permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el día de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces, fueron a predicar exhortando a la conversión. Expulsaron a muchos demonios y sanaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el evangelio del día de hoy. Hay muchos elementos, pero nosotros tenemos que tomar solamente algunos. En primer lugar, la forma como el Señor envía, nos envía. Los manda, dice, de dos en dos. Recordemos, dentro de la cábala numérica de la Biblia, el número dos tiene un significado importante. Significa comunidad. Significa atuazú. Nos está significando a nosotros que no somos cuatíjaeños, sino que tenemos que trabajar y encontrarnos juntos. En la medida en que como iglesia, eclesia quiere decir ese atuazú. Eclesia, cajala. Viene de ahí, ¿verdad? En el Antiguo Testamento encontramos esta palabra, después traducido al griego, eclesia. Y ahora nosotros, ¿verdad? Lo decimos en castellano iglesia, que algunas veces no dice nada para nosotros porque es una palabra griega. Pero lo importante es entender que iglesia quiere decir atuazú. Reunión de personas quiere decir iglesia. Y por eso el Señor los envía de dos en dos. No te envía solito. Te envía como comunidad. Es la comunidad la responsable de la misión. Hay muchas parroquias, ¿verdad? En el IBC, sobre todo, que últimamente se están haciendo y es el método que nuestra arquidiócesis ha asumido en este año y ya estamos comenzando, ¿verdad? La iniciación a la vida cristiana. IBC, iniciación a la vida cristiana. Para salir de nuestras parroquias, salir de nuestras capillas, formarnos según esta iniciación profunda en la vida cristiana. No simplemente para memorizar cosas, para saber sobre Dios, que puede ser el gnosticismo, conocer. Simplemente conozco algo de Dios. No. Sino que aquí hay un ser enviado, un entrar dentro de un conocimiento más profundo que significa experiencia de vida. En la medida en que nosotros entendemos que es una experiencia de vida, entonces somos lanzados, somos enviados por Dios al mundo. Y miren cómo el Señor nos ordena. Nos ordena a no llevar para el camino más que un bastón. Ese te dice, un bastón. Es decir, allí donde vos tenés que apoyarte, significa el bastón. Ni pan, ni provisiones, ni dinero. Es decir, todos estos elementos para nosotros significan directamente cosas superficiales. Que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Son elementos importantes que te hablan de la pobreza y del desprendimiento. Esto es lo que nos quiere decir el evangelista. No te preocupes de las cosas externas. En otro lugar nos va a hablar, ¿verdad? Porque el obrero merece su paga. ¿Pero en qué sentido quiere decir que el obrero merece su paga? Significa que en la medida en que nosotros predicamos, en la medida en que nosotros nos lanzamos, enunciamos el evangelio, que el Señor después nos retribuye de alguna manera. Y siempre nos va a retribuir. Siempre el Señor es mucho más generoso que nosotros. En la medida en que nosotros somos generosos y damos algo, al Señor, el Señor nos retribuye mucho más. En un sentido económico, en un sentido de cosas, y en un sentido principalmente de fuerza y ánimo que encontramos con las personas. Uno se encuentra con su familia, uno se encuentra con otra persona, con alguien con quien habló, que recibió el evangelio y se siente tocado por el evangelio de Cristo Jesús. Y entonces desde ahí también esa persona se entusiasma contigo. Y es desde ahí donde surgen las comunidades. Nos enamoramos de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios significa Cristo mismo. Es Cristo en su esencia. Y que nos llama a este desprendimiento. O sea, anilla que es billete y como acumular riquezas para nosotros, como acumular dinero para nosotros. En todo caso vamos a hacer como Santa Teresa dice, ¿verdad? Que es importante, con Dios hacemos mucho. En el dinero también se hace mucho, dice Santa Teresa. Pero con Dios y el dinero hacemos todo, es decir, el desprendimiento. Porque el dinero no es para ser acumulado, sino que para utilizar, para poner al servicio de una pastoral, poner al servicio de los que necesitan. Eso es lo que nos quiere decir. Esta es una forma entonces como te lee una santa. Una santa que se puso a caminar y ha fundado muchísimos monasterios. Incluso ella siendo de clausura. En un momento se siente enviado por el Señor. Se siente tocada por el Señor. Y dice, hay que renovar la vida monacal. Y así comienza. Es la santa enorme, ¿verdad? Santa Teresa Huazú, decimos luego nosotros, la grande. Y bueno, así también nosotros, queridos hermanos, tenemos que entender. Cuando el Señor nos envía a dar su noticia, cuando nos envía a dar el Evangelio, sintámonos fortalecidos por el Señor. Y ahora les dejo la bendición del Señor para que tengan un buen domingo, para que lo pasen también en familia, en este camino de santidad. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñandillara Ñeé. En esta edición dominical, presentando la liturgia de la palabra, con el Padre Víctor Luis Cabañas Salesiano de Don Bosco.